Bienvenido. Bueno, no lo podemos creer porque en la Expo Rural que esté Messi es algo insólito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Messi la convocatoria aquí en la Expo Rural? ¿Dónde estamos? ¿Quién te trae? No, la verdad que es una alegría de mesa para mí estar hoy acá en la Expo. Es algo espectacular, muy lindo. Entonces, vamos a intentar disfrutar y pasarla bien con toda la gente. Messi, hablamos un poco de tu actualidad laboral, contanos qué estás haciendo, cuál es tu futuro en realidad en el fútbol y también en la parte artística. Bueno, ya lo había dicho en el otro medio, ¿no? Ahora estoy con el Barcelona, estamos muy bien. Creo que empezamos el año con todo y justamente hoy, que el día estaba espectacular, intento de estar acá con la inmobiliaria gestional, que es la inmobiliaria más importante del país, ¿no? Y bueno, así estoy. Hay mucha gente que te reconoce, que quiere sacarse fotos, aunque el tiempo no acompañó mucho, vemos que es así. Sí, la verdad que la gente se portó muy bien, es toda una gente muy linda y estamos acá con un montón de chicos sacando fotos y la verdad que es algo... Bien, la pregunta infaltable, Messi, ¿qué pasó con la selección en este último Mundial de Fútbol? ¿Cuál es la evaluación que podés hacer después, digamos, de la trayectoria y lo que pasó en cada partido? Bueno, ya lo decía ahí, ¿no? Tuvimos la suerte de llegar hasta la final, que era lo que buscábamos. No tuvimos la suerte de ganar el partido, pero pudimos llegar a la final y que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? No tuvimos la suerte de ganar el partido, pero no tuvimos la suerte de ganar el partido.